¿Sabías que existe una raza de perro que no ladra? El Basenji es una de las razas de perro más antiguas que existen, de hecho se pueden ver jeroglíficos de la época de los faraones egipcios, de hace más de 5000 años en los que se mencionan a esta raza. Las características que diferencian los Basenjis del resto de perros es que no ladran debido a la postura de su laringe y a la estructura de sus cuerdas vocales que son más estrechas y planas que las del resto de razas caninas, en lugar de ladrar, el perro Basenji emite un sonido peculiar similar al canto, a la tirolesa o al canto de los lobos.